Alejandro García y Padilla Anda cara, senador, eche por acá Bienvenido otra vez Agradecido de que me tenga aquí con usted ¿Cómo está, cómo, 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 cómo está el senador? ¿Cómo se siente? Extraordinariamente bien, bien contento como hay De que ya esto esté a punto de caramelo A punto, a punto de, a punto de Exactamente, exactamente, es un momento muy especial Licenciado, mire, ya leímos las reglas, usted las oyó Entonces, hay un sonidito cuando, son seis minutos Cuando usted, este, eh, eh, vaya ya, un, un, falta un minuto Usted entonces, oiga el sonidito de un minuto Eso es, cuando ya falta, le queda un minuto Y cuando ya termine todo, los seis minutos, oígalo bien, oígalo Pero antes, Comay, yo quiero hacerle un, un regalito Quisiera pedir, ah, va, va Esto es, mira, champaña cristal para, oh, oh, una para ti Ahora, espérate, espérate, espérate Y otra, espérate Y otra para usted, Comay, que voy a pedirle a Héctor Guárdeme la por, guárdeme la por ahí Porque Héctor, 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 usted sabe como Héctor Esto es para celebrar mañana, Comay, el triunfo de Puerto Rico Gracias, Alejandro A través del Partido Popular Un detalle precioso, muchas gracias Eh, don Alejandro, las cámaras de, eh, guapa televisión Y de Super Exclusivo Están a su disposición Tiene seis minutos Adelante Muchas gracias, Comay Compatriota Mañana tomamos una decisión fundamental A la hora de votar Tú estarás allí solo Con tu conciencia Tendrás a tu alma Como guía Yo pido que Puerto Rico Esté en tu corazón Y quiero dirigirme Principalmente ahora A los que nos están viendo A los cientos de miles que ven este programa Y que no son populares Ustedes han vivido con el mismo dolor que yo El macaneo en la universidad El macaneo frente al Capitolio ¿Han vivido igual con el mismo dolor que yo? Los despidos de 30 mil empleados públicos 157 mil personas que han perdido su trabajo en este cuatrenio El atentado contra la universidad El colegio de abogados El Ateneo de Puerto Rico El Museo de Arte de Ponce Han visto con dolor como se ha politizado cada institución pública Es hora de que rescatemos a Puerto Rico Por eso he pedido que bajemos las banderas que nos dividen Y subamos la que nos une La de Puerto Rico Esa que une estadista a independentista y estadolibrista Yo le pido a los puertorriqueños de todos los partidos que rescatemos a Puerto Rico Para redirigir los recursos a la escuela A que el maestro esté bien pago Porque el dinero lo hay Si se dirige al salón de clase Y a que tenga los recursos A que no haya en Puerto Rico como nos enteramos hoy Que de cada nueve De cada diez escuelas nueve Están fracasadas Para que nuestros estudiantes tengan un mejor futuro Si tenemos ingenieros, abogados y doctores Es porque tuvimos maestros en la escuela Para que redirijamos los recursos a que la policía esté bien paga Y tenga los recursos para combatir el crimen Yo les pido que mañana a la hora de votar Piensen en cómo se han sentido de inseguros al salir a la calle En el cuatrenio de más violencia en nuestra historia En el cuatrenio de peor educación Donde el turismo y la agricultura se han destruido Donde las fábricas han cerrado Yo propongo reactivar la Guardia Nacional desde el primer día Redirigir los recursos tocando el crimen como una emergencia nacional Para que los policías tengan el equipo Para que tengan el dinero Yo les pido a ustedes Que piensen Que piensen en la realidad que han estado viviendo En el desempleo que antes estaba En 11% Y que ahora está en 20% Les pido a ustedes que piensen En que tenemos los recursos Tenemos la gente Tenemos el capital Y si se dirigen a la creación de empleo Lo podemos lograr Y yo vengo a comprometerme con ustedes Sin excusas No vengo ni siquiera a justificar a los populares del pasado Ni a culpar a los PNP por todo Podemos Podemos Reconstruir a Puerto Rico Para eso nos tenemos que unir como país Si seguimos viendo los problemas como partido Si seguimos viendo los problemas desde nuestras respectivas trincheras Los problemas seguirán venciendo Pero si nos unimos como país Lo vamos a poder lograr Puerto Rico lo ha hecho siempre que se lo ha propuesto Somos un país grande en la capacidad de su gente Y yo confío en la capacidad de la gente de este país Yo creo que la fuerza de Puerto Rico Está en cada puertorriqueño En cada puertorriqueña No permitamos que sigan destruyendo a Puerto Rico Que privaticen la Autoridad de Energía Que sigan quitando los fondos a la policía y a los maestros No permitamos que privaticen el centro médico Y sigan estropeando nuestra salud O que privaticen el fondo del seguro del estado Tenemos que entender Que el momento de rescatar a Puerto Rico Es ahora No es después Ya ha quedado desenmascarada la intención De continuar despidiendo gente La intención de que la soga siga partiendo Por lo más finito Yo te invito A que mañana En la soledad De la caseta de votación Pienses mucho más allá de los partidos Pienses en ti En tu familia En Puerto Rico Pienses En lo que sientes cuando llevas a tus hijos a la escuela Y sabes que no va a haber materiales O que peor Quizás no haya maestro Pienses En lo que sientes cada vez que tus hijos salen O que tú mismo sales Que se pueda formar un tiroteo en la carretera De carro a carro O que te puedan asaltar O que pueda ser otra De las estadísticas del crimen Que pienses Lo que se siente perder el empleo Que pienses Lo que se siente No conseguir empleo Que pienses Lo que se siente Tener Que esperar En una camilla En una fila Del centro médico Que pienses Lo que se siente En tu corazón Saber Que con razonable certeza Nuestros hijos Se van de Puerto Rico Porque Puerto Rico hoy no es un país vivible Porque no es un país vivible Cuando se es uno de los 25 países más peligrosos del mundo O cuando el desempleo sigue sin control Compatriota PNP Independentista Del MUS Del PPR Del PPT Ya Entre todos los partidos Hay gente trabajando en mi comité Y han salido públicamente a decirlo Mi gobierno Va a ser uno de inclusión Porque es un gobierno Que trabajará para todos Como gobernador de Puerto Rico No voy a estar echando la culpa A la pasada administración Yo me hago responsable Del futuro de Puerto Rico Del 2 de enero en adelante En mi gobierno El progreso será de todos O no será progreso Gracias Por permitirme llegar a tu hogar A través de este programa A través del televisor de tu casa Mañana Cuento contigo Y tú Votando por el Partido Popular Contarás con todo Con todo mi compromiso Sal a votar Vota bajo la insignia Del Partido Popular Muchas gracias Don Alejandro García y Padilla Muchas gracias Por haberse expresado Ante el pueblo de Puerto Rico Y gracias por aceptar Nuestra invitación Gracias como hay un privilegio Y como gobernador Un honor Vengo también Muchas gracias Eso es así Bueno, señoras No, no, se me vaya No, no, no Pero seguí Señores, señores Mire, vengo rápido No se vaya nadie Porque vengo con un montón De bochinche Y por ahí viene Don Luis